Música Bueno, bien, gracias por su soporte en la tienda de Rameco, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Eh, sí, soy Picasso Rivas Mucho gusto, ¿en qué le puedo servir el día de hoy? Sí, es que tengo un problema con la Xbox porque no se me enciende, eso es muy raro Entiendo, lamento el inconveniente, no se preocupe, con mucho gusto le voy a asistir Eh, sería tan noble de indicarme, por favor, eh, ¿de qué país estoy comunicando, perdón? Bueno ¿Aló? Hola ¿Me escucha, señor? ¿Sí me escucha? Sí, sí, ya lo escucho, ya lo escucho Ah, sí, señor, eh, ¿de qué país está comunicando, perdón? Yo, de Colombia, Bogotá ¿De qué departamento de Bogotá? De Bogotá Entiendo, pero ¿de qué departamento? No, no lo entiendo muy bien, eh, hay muy mala conexión Ah, ok, ¿ahí me escucha mejor? Ah, sí, así, así Perfecto, ¿me pudiera indicar de qué departamento geográfico de Bogotá se comunica? De Guachavo ¿Disculpe? Guachavo Eh, señor, eso no es un departamento en Colombia, señor Ah, es que no lo entiendo muy bien, no lo entiendo Es que yo soy de España, ¿sabes? Y es que no entiendo a qué se refiere Entiendo, no se preocupe Bueno, eh, lamento el inconveniente que mencionan, pero con gusto le voy a asistir Sería tan amable de indicarme, por favor, cuál es el número de serie de su consola Lo puede encontrar en el reverso de su producto Donde se encuentra el código de barras Y dice serie al nombre, por favor Es que tengo que subir arriba, tardo un rato, eh No se preocupe, lo puedo esperar Es que estoy ahora en el zulo y tengo que subir arriba Bien, ¿entonces gusta comunicarse después o quiere que lo espere, señor? Eh, voy a tardar 25 minutos de subir en el zulo donde toco las bombas hasta arriba ¿Disculpe? Que voy a tardar un rato en subir porque estoy en el zulo preparando una bomba Tengo que subir arriba Señor, sea la primera advertencia para tomar la llamada con seriedad ¿Es serio? ¿Me podría indicar algún motivo real para continuar con usted en línea? Sí, es que estoy abajo y tengo que subir arriba que tardo un ratito Estoy preparando unas cosas Señor, sea la segunda advertencia para tomar la llamada con seriedad Bueno Sí, es que esto con un español ya estaba arreglado Es que tengo que subir arriba y tardo 25 minutos en subir Porque estoy preparando una bomba y tengo que subir arriba Señor, definitivamente usted está realizando llamadas de broma Por tal motivo me habré obligado a analizar a desconectar esta llamada Yo le agradezco mucho Señor, que huele a culo Que huele a culo Que huele a culo ¿Disculpe? ¿Se hicieron me escuchar? Hola culo Señor, debido definitivamente a que usted está haciendo una llamada broma La finalizaré Gracias por comunicarse del Vox Soporte Y hasta luego Gracias por ver el video